saludos a todos bienvenidos paso por aquí para comentarles que en los próximos días el gobierno de Costa Rica declarará emergencia nacional por la llegada masiva de migrantes que atraviesan el país con la intención de avanzar hacia Estados Unidos el presidente aseguró que el continente vive una crisis migratoria y que la cantidad de personas que está llegando al país sobrepasa la capacidad institucional para atenderlas nosotros somos un país de paso de migrantes fundamentalmente gente que pasa por Costa Rica para llegar a Estados Unidos venezolanos ecuatorianos chinos haitianos por lo que ha instruido a los jerarcas que amerita declarar una emergencia nacional en todo el territorio la declaratoria de emergencia permitiría destinar mayores recursos a las instituciones correspondientes para atender el fenómeno migratorio según los datos oficiales en lo que va de este mes de septiembre al menos 60.000 migrantes han ingresado por paso canoas que es fronterizo con Panamá para seguir destino a Estados Unidos Costa Rica también representa un destino para migrantes nicaragüenses que huyen del gobierno de Daniel Ortega de acuerdo con los datos de la unidad de refugio de Costa Rica se estima que al 31 de diciembre del año pasado del 2022 había en el país 231.000 personas solicitantes de refugio 88% son de nacionalidad nicaragüense 4% de venezolanos 1% de cubanos 1% de colombianos y mientras tanto sumado a la ola migratoria que vemos llegar desde el norte de África hacia Italia la ministra del interior alemana anunciará controles fronterizos temporales con Polonia y la república checa para hacer frente al aumento de solicitantes de asilo que ingresen a Alemania las medidas implican controles temporales en cruces fronterizos seleccionados y tienen como objetivo reducir la afluencia de solicitantes de asilo Alemania ha experimentado un aumento del 77% en las solicitudes de asilo con 204.000 solicitudes en los primeros ocho meses del 2023 saludos a todos